Bueno, vamos arriba. Estuvo bueno el juego. Ahora por el canal le tenia algo jodido a ese tipo, porque cada vez que por el canal le daba, el tipo se echaba para la izquierda. ¡Gracias por ver el video! 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 No fui nada, el tipo seguro se volvió loco buscando. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ya después de dos días, si tú no llamas, te ponen como que tú abandonaste el vacío. Deja que yo me aparezca ya. Que venga a hablarme como con autoridad. Yo le voy a decir a usted quién es que me está hablando así. ¡Freco! Que vengan a buscarme, que esto no es IPES. Que vengan los cuadros si quieren. ¿En serio? ¿En serio? Mira esto es lo que me tira ahí para matarme. Coño, que gusano. Que gusano, loco. Es muy duro. Estaba cargando. ¡Dichoso! Porque yo no tenía vida. Porque yo no tenía vida. Me lo hubiese llevado todito si tuviese vida. Llámate de mí. Yo estaba relajando. Yo era ahí. Me lo hubiese llevado. No lo hubiese llevado. No lo hubiese llevado. Tú sabes que ese sitio. Ahí tú tienes que andarte con cuidado obligado. Aunque tú no quieras. Porque ahí a la gente le gusta mucho las esquinas. Espera que tú pases. Y si tiran un sensor, te la ponen más difícil. Llévate de mí, que he caído un par de veces por ahí. Y he visto cómo juegan. A mí me gustaría... Tú, pura y canada, encontrarme a... Haré todo lo tuyo. En un edificio como ese, porque a él le gusta nada más ruchar. Él es imperativo. Como que come mucha azúcar. Gangstal. Sí, él como que come mucha azúcar y él no puede tener el dedo. No lo puede tener tranquilo, tiene que estar obligado moviéndose. Yo que soy un super camper, loco. A mí me gustaría encontrármelo en ese mismo edificio. A él que le gusta corretear. Le gusta mucho corretear. Yo nada más tuve... Y me lo doy yo al kill porque... Este tipo nada más le tuvo que dar un solo tiro, loco. Y fue yo ahí mismo cayendo... Para dar el último tiro para matarlo. Y... Y... Y vaina fue que lo agarró, eh. Yo digo que al kill es mío porque fue un tiro nada más. Que yo ahí mismo cayendo para el último tiro. Ahí mismo le agarró un pan a mí y le dio un tiro. Nada más no tuvo ni que pisar el peine ni nada. Ahí mismo un tiro pan y murió. Lo sazoné como un pollo. Eso fue un fire range. Y después me lo encontré el otro día que... Tumbo al ecuadrón entero. A los tres que andaban en el equipo mío. Lo tumbó con un sniper. Y me estaba tirando a mí y él no podía... No me podía dar porque yo me estaba moviendo... Como de un lado a otro. Maréándole la mira. Y entonces me encontré con él por otro lado. Y le di un en el paso. ¿Qué es eso? Impa. ¿Qué impa? Oh, el que juega con el mon. Yo lo he visto jugando. Sí, él juega bien bueno. Sí, él es rápido. Es bien rápido. Y es inteligente. Él no... Él no hay que hacer el juego así a lo loco. Él sabe lo que está haciendo. Yo lo he visto jugando con Armon. Yo lo he visto jugando con Armon. Uno que se llama Empire. A otro que me gusta encontrármelo siempre es AECD. Ese lo tengo yo de niño. Sí, porque él subestima mucho al enemigo. Tú puedes ser... Tú puedes ser lo más bueno que tú seas. Tú no puedes subestimar a tu enemigo, loco. Cuando él ve el tipo es un manco ruchando. Pero bueno, él es inteligentísimo campeando. Y si tú estás ruchando y él está campeando. Tú supiste lo que te va a pasar, ¿verdad? Entonces... Las veces que yo me encontraba a AECD. Yo sé que cuál es la muñeca de él. Es una... La chinita con el traje azul. Que tiene una máscara. Siempre anda con una escopeta. Él no anda sin escopeta. Siempre tiene una escopeta. Él me ha matado como a dos veces. Y yo le he matado dos veces también. Salud. Yo, no, no. Él no cae. Él no va a cambiar. Él tiene una bola. Él tiene una bolsa. Mh... Él no haolia. Él no hacía. Él no hacía. ¡Suscríbete al canal! Usted se quiere morir de cabal Cuanto daño le hizo yo a ese tipo Están allá en 178 Detrás, al lado de la roca Por la mata, en 158 Ay, hombre El tipo tiene que estar quillado conmigo Todos los tiros se le da El tipo tiene que estar quillado El tipo tiene que estar quillado A ti no te salvan ni haciendo el padre nuestro, muchachos Tenemos gente por aquí adelante Cuidado porica nada No lo veo Se encuevo, se encuevo No sé, no Creo que soy Sí, sí Un bote, un bote, un bote, un bote Diablo, loco Lo tengo de rojísimo Se me fue Llegaron más Qué sé yo No sé, loco Tiramos un sensor, hay gente Aquí hay gente Ah, ya lo vi Al lado de la pizzería Ahí abajo Mierda, me va a matar ese tipo Loco Está ahí adentro Está ahí adentro Puro y que nada Diablo Y mismo con la última bala Eh, papá Tú estás loco hoy Yo no sé si tú ahí te tiras No, yo sé que yo lo agarré ahí Yo estaba acostado en el piso Y no me vio Mierda, mané Qué aparataje Cualquiera la coge La cojo Está bien La voy a coger Ah, pues el pano se fue Ahí el otro Que estaba ahí Oh Claro, aquí no hay placa Aquí hay un bulto Aquí hay un bulto Mierda, mírale, mírale El 87, 87 Paraste, paraste Paraste, paraste Claro Claro, voy a quitar a los ciegos Ese ratón Me da como a que se llové Tranquilo, que se murió Nos tiran un sensor por aquí Vamos a averiguar aquí Oh, ellos mismos Bajen de allá Que yo me siento más cómodo de cerca Peleando Hola, como tú estás Dale, ven, 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 corre, corre Que la mata Le voy a mandar una bomba Está segal, está segal Falta otro Falta otro Lo único que no sabemos es dónde está Sí, dejé de disparar Vi que la mina se fue para arriba Y de repente Este juego está loco Yo lo apunté ahí Y la mina se pasó para arriba De este Bueno, quizás porque él te pasó por atrás ¿Qué pudo ha sido eso? ¿Qué pudo ha sido eso? ¿Qué pudo ha sido eso? Bueno, vamos a jugar Tengo Tengo el acerca de 1 Sí Sí Deja el botón malcajo, el fauro Vamos a bajar primero, no tiene nada, pero necesito 3-3-8, diablo, yo lo que tengo es una mirada por el 2 Ay, pero me da una cosa que tú no me dices nada, este compañero el diablo es este ¡Claro, mané! ¡Coger trofe, loco! ¡Vamos acá! Ay, 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 tú viste lo más, ¿dónde pico? Tú te preguntarás por qué yo hago esto Ah, no, pues ya, 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 este es el juego Vamos para este, ven, por el que nada ¿Dónde está de aquí? Una campeadita aquí, de un leve Amiguita aquí No, 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 no Ah, él está arriba del techo, oye. 355, arriba del techo. 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 Cuidado ya Ganamos esta vaina En serio mani De verdad Mira ese puto no por otro tipo increíble Mira esa maldita vaina Otro drone Mierda loco Oye no hay problema Ya tu base aqui arriba muchachos ya Suban todos entran todos Entran todos Entran todos Entra vain tu tambien Maldita niña Maldita niña Que caia No Diego no tengo trofei papá Tu tienes el tuyo y va No hay problema con todo Tigre Tengo que coger pa'l humo Tengo que coger pa'l humo Vamos trofei trofei necesito trofei TROFII TROFII necesito TROFII TROFII necesito Ahí era, aquí era el trofe, lo padeas a otro. ¡No! ¡Oh, Dios mío, loco! Loco, por eso es que yo te digo que yo prefiero al enemigo de cerca, loco. No digas esa vaina de tiradera sniper. Él me da, yo le doy. ¿Me entiendes? Y te veo que, mira... Al menos había unos buenos ahí. Quince baja tenía el tipo, el que me mató. Quince baja. Quince baja. También me dañaste el jueguito, que hubiese querido que fuera con metralleta. Sí. El tipo que me mató con el sniper, el chopocito ese. Papá, él tiene quince baja. Ahora hizo dieciséis. Buen rookie. Profecho el triunfón, que fue el salón de la mano de la tarjeta. ¡Gracias!